...que tiene que ser una estrategia integral, es no solamente las modificaciones de estas leyes que están ahorita en discusión, sino también trabajar en poder restablecer el tejido social. Y acerca de lo que menciona también, de si se pierden, si perdemos libertades para poder adquirir la seguridad, comparto plenamente con usted esa visión, pero qué difícil para mí y para mi Estado, cuando los tamoripecos perdimos la libertad hace mucho tiempo, la libertad de transitar libremente por las carreteras, la libertad de ir a los ranchos, los ganaderos, los agricultores, la libertad de poderse expresar, de emitir una opinión, si se ha reprimido por la delincuencia.